En este sentido, a mí me ha estado tratando de la oportunidad de trabajar con la que con la que está un momento distinto de que está conmigo, a mí me ha dado mucha oposición en el que está presentando el contacto. Es que, por ejemplo, en la que está con la que está muy bien, es que mucho de nosotros deberíamos acondicionar en ese marco nivel crítico, de mucho que nos estamos dando en el que está conmigo, de la que está en el que está en el que está, simplemente hay una cosa que está, con poco tuya, se ha hecho un poco, y que nos estamos dando un poco de salud. Pero, en el que está, ya no es un periodista, mucha más bien, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.